Las tendencias nos hablan de poder aplicar el jardín y el verde a cualquier espacio, balcones, exteriores, interiores. Yo me sumé a esta tendencia y por supuesto vos también podés hacerlo. Tómate ideas inspiradoras a través de esta nota en Uno en Cien. El jardín vertical por sí mismo es un elemento de la decoración, un elemento que va a ir a complementar la decoración que nosotros tenemos en la vivienda. Podemos construirlo, como decía recién, dentro del living. Entonces vamos a tener en cuenta esa ubicación y la concordancia que pueda haber con los otros elementos decorativos que tenemos en ese ambiente. Lo podemos poner en una cocina donde además podemos darle un carácter utilitario porque podríamos implantar algunas plantas que son de uso en la misma cocina, desde aromáticas hasta plantas de consumo. Pensemos en una planta de pimiento, una planta de ají, una planta de tomate, una lechuga o cualquier verdura de hoja que podríamos crear en ese jardín. ¿Qué plantas podemos poner en los jardines? Cualquier planta, cualquier planta, desde plantas herbáceas hasta árboles. La cuestión es que vamos, como en todo jardín, vamos a tener que previamente hacer un muy buen estudio del lugar, de básicamente la exposición que tiene la pared sobre la cual vamos a construir el jardín. Pueden construirse en diseños a los efectos de hacer jugar tanto los colores, como la textura, como el tamaño y poder descansar la visual, digamos, o mejorar la visual con este conjunto armónico que nosotros podemos poner dentro del jardín. ¿Cuánto lleva construir un jardín? Normalmente nosotros, luego de hacer el estudio del lugar, el estudio de la situación, compramos los materiales porque no tenemos jardines armados. Es decir, los jardines se hacen, se diseñan y se construyen en el lugar y para el lugar. Porque los materiales que vamos a utilizar van a ser adecuados a esa prestación que nosotros queremos y a las condiciones del lugar. Entonces, hacemos ese estudio previo, después tenemos una cantidad de tiempo de diseño y trabajo de gabinete, que pueden ser normalmente 10 días o una semana, donde discutimos con el propietario, normalmente la propietaria, del jardín. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué quiere del jardín? ¿Qué espera del jardín? Hay gente que no quiere determinadas plantas y que de determinadas otras. Aclaro que no siempre todas las plantas se adaptan a todos los lugares. De tal modo que el jardín pueda servir al gusto de este propietario. Luego viene una tarea interna nuestra, donde preparamos materiales, cortarlos, diseñarlos, armarlos. Y una vez que está armado el jardín o todos los materiales disponibles, recién vamos a la vivienda y lo colocamos sobre la pared correspondiente. Ahí, como llevan un sistema de riego automatizado, tenemos que probar ese riego. Normalmente destinamos dos o tres días a probar el riego para ver que esté funcionando perfectamente. Y una vez que tenemos todo esto, recién traemos plantas para poder instalarla. Y este es un trabajo muy rápido. Es decir, es sorprendente porque un jardín muy grande se puede armar en el día. Entonces ahí viene la gran satisfacción para el propietario, para el que nos encargó el jardín, porque lo ve terminado muy rápidamente. La fase de terminación es muy rápida. Nosotros normalmente aconsejamos o brindamos, digamos, un cuidado de algún tiempo, junto con la entrega del jardín, que pueden ser dos o tres meses, a través del cual podemos ir ajustando algunas cosas como el riego, la ubicación de algunas plantas, el recambio de alguna planta que pueda haber sufrido algún problema. Y posteriormente, digamos, en ese tiempo capacitamos al propietario del jardín a los efectos de que él pueda darle una cierta atención. Bueno, a los efectos de poder difundir y poder hacernos conocer, nosotros tenemos una página en Facebook, que es Jardines Verticales TUC. Tenemos también un email, es jardinesverticalestuc.gmail. Se pueden contactar con nosotros, podemos asesorarlos, podemos complementarnos con un arquitecto en el momento del diseño de una vivienda, podemos complementarnos con un diseñador de interiores o con la gran creatividad que hay en toda dueña de casa o todo dueño de casa que quiere tener una casa en buenas condiciones y que sea agradable a la vista y a la vivienda. La arquitectura es una música de piedras y la música una arquitectura de sonidos. Es una frase de Lewinbad Beethoven y, por supuesto, los invito a disfrutar después de esta frase mucho más, uno en cien. Los espacios públicos son los espacios de encuentro, de encuentro de la familia, de los amigos, de los niños que vienen a jugar, a divertirse, de los adultos que vienen a entrenar para mejorar su salud. Por eso estamos invirtiendo en nuestros parques, en nuestras plazas, para que todos los tucumanos puedan disfrutarlo. Por eso los invito, a todos, de cada rincón de nuestra provincia, para que vengan, para que vengan y entre todos los tucumanos nos encontremos. Yubrin telas, con el más variado surtido de géneros en Tucumán, y nuestra habitual atención, incorporó el mayor surtido de tapicería y muebles directos de fábrica. Vení a conocer nuestra nueva sección de ECO. Encontranos en Maipú 161. Para todos los fanáticos de las inversiones y a todos aquellos apasionados de los proyectos de Link Inversiones, llegó Andria. Este nuevo proyecto Ciudad del Cielo. Un proyecto imperdible como nos tiene acostumbrado Link Inversiones, no solamente por su diseño, sino por sus amenities. Ubicado en la avería Salta al 500, en un boulevard soñado, te invitamos a descubrir Andria, Ciudad del Cielo. Conoce este y otros proyectos de Link Inversiones ingresando a su página web www.linkinversiones.com.ar Mira. Y así una vez más llegamos al final de Uno en Cien. Esperamos que hayas compartido junto a nosotros las mejores obras de los más expertos arquitectos. Desde Remoir, esta importantísima casa de decoración, te mostramos las nuevas tendencias, los nuevos arquitectos, los nuevos proyectos y por supuesto, todo lo que tenés que saber en tecnología aplicada a los materiales. Nuestra cita, como siempre, es el próximo sábado a las 9 de la noche por Canal 12 de CCC. Como siempre, los espero la semana que viene. Chau, chau. Chau. Chau.